Sin lugar a dudas, Dragon Ball fue un fenómeno mundial que cambió para siempre la historia del anime, renovando los shonen como tal, siendo un parteaguas en las historias de aventuras y, posteriormente, en las historias de peleas. Tras su gran éxito en la editorial de la Shonen Jump, no fue sorpresa para nadie que este increíble manga revolucionario pasara de la tinta al mundo de la animación, siendo adaptada su historia a la televisión. El éxito, sin precedentes que tuvo, tendría sus repercusiones hasta el día de hoy, donde, después de 30 años, las aventuras de Goku, Vegeta, Gohan y sus amigos, siguen llenando los corazones de todos los fanáticos alrededor del mundo. Hasta el día de hoy, con grandes proyectos cinematográficos a la vuelta de la esquina, el pronto regreso del anime y una serie spin-off, y el manga oficial aún en publicación, con la supervisión del maestro Akira. Es, y me atrevo a decirlo con toda seguridad, una época gloriosa para estar vivo, y más siendo un fanático de Dragon Ball. Pero lo que nos trae aquí esta vez, es, como siempre, las polémicas que esta serie, tras ser adaptada, trajo consigo. Y es que, pocos recordarán, que la mayoría de los chistes al inicio de la historia, eran de carácter erótico y sexual, cosa bastante opacada, claro está, desde que la historia comenzó a enfocarse en las batallas y técnicas especiales, aunque después, tuvimos nuevas polémicas por el alto contenido violento. Pues bueno, en este video, y tal y como el título lo indica, te traigo 7 episodios que fueron censurados en la mayoría de países, por considerar el contenido poco ético o no apto para el público infantil. ¡Suscríbete al canal! Número 1 Nada más al comenzar la serie, comenzamos con la polémica escena del episodio 2. Como recordarán, Bulma, una chica de 16 años, algo frívola y muy hermosa, conoció a Goku, el pequeño niño salvaje en las montañas Pots, y la aventura por las esferas del dragón comenzaría. Sin embargo, tras pasar la noche antes de comenzar su increíble viaje que lo iniciaría todo, Goku se acercaría a Bulma en mitad de la noche, pues, como acostumbraba, él solía dormir junto a su abuelito Son Gohan cuando éste estaba con vida, recargando su cabeza perturbadoramente entre su entrepierna. El asunto es que la inocencia e ignorancia del pequeño chico mono no harían pensar que no existiría diferencia alguna, puesto que a excepción de su abuelo adoptivo, el joven niño no había visto jamás a ningún otro ser humano. ¿Qué sorpresa se llevaría a Goku al darse cuenta que la anatomía de aquella joven adolescente distaba mucho a la de él? Curiosamente, Bulma despertaría pensando que se refería a las esferas del dragón. Si nos ponemos a pensar, esta escena sería casi imposible de ver actualmente. Número 2 La escena anterior nos traería justamente este puesto, puesto que Bulma no se daría cuenta de que Goku, pues, am... Bueno, le retiró su ropa interior, y esto no tendría mucha importancia a primera instancia. Sin embargo, estos dos conocerían al maestro Roshi, quien, como recordarán, además de ser el más grande prodigio de las artes marciales, hasta ese entonces, era también un viejillo rabo verde, cuya perversión no conocía límites. El asunto es que, Bulma se daría un trato para poder quedarse con la esfera del vegestorio, el cual consistía en mostrarle brevemente sus bragas. Así que, pensando que no era la gran cosa, la joven liberal aceptaría. Y bueno, si recuerdan el incidente anterior, pues... Uff, vaya que quedó fulminado el pobre ancianito. Eso es tener suerte. ¿Se imaginan en el escándalo que sería actualmente pasar eso en horario familiar? Bulma se daría cuenta de que lo ocurrido había sucedido por culpa de Goku, y Furiosa le dispararía con su metralleta, lo cual dejó a muchos confundidos porque censuraron la parte de la exhibición, pero no la parte de la metralladora. Otra vez en los primeros episodios. El número 6, para ser exactos. No sabría explicar a ciencia cierta a qué se debía o qué cruzaba por la mente de Akira Toriyama por aquellos momentos, pero a decir verdad, las cosas estaban muy subidas de tono, puesto que, otra vez, todo el aspecto erótico recaía, como no, en la joven chica de 16 años bien desarrollada. En esta ocasión, tras acampar en el inhóspito y despiadado desierto de Yamcha, este último, haciendo honor a su oficio de bandido y asaltante, decidiría colarse a hurtadillas en el remolque de nuestros héroes, con el fin, obviamente, de robarle las increíbles esferas mágicas, puesto a que no podría derrotar a Goku y quitárselas por la fuerza. Bulma, en esos momentos, se encontraba tomando una ducha con planos bastante amplios, a decir verdad, para el deleite de muchos y de muchas, ya que hay que ser inclusivos. El asunto es que Yamcha se encontraba merodeando, y se halla con ella viéndole toda su parte delantera, digámoslo así, sumándole el hecho de que el chico era bastante tímido con las chicas en aquel entonces, pues, ustedes podrían imaginar el impacto que tuvo en él todo aquello. Y no solo eso, en ese mismo episodio, más adelante, tras colarse dentro de la habitación, Yamcha confundiría las esferas con los... pechos de Bulma manoseándola, sin querer. Puro contenido infantil. Número 4 Todo mundo sabe el impacto y la intención tras el personaje de Lonch en la serie. Ya saben, servir como una Bulma 2.0 para encender a los más sucios cuando esta no estuviera. Es triste como un personaje femenino tiene que rebajarse a ser simplemente una pieza de carne, o una waifu antes de que existiera el concepto, y no aportar mucho más que eso. Total que en el episodio número 19, el poderoso maestro Roshi se encontraba cenando junto con sus discípulos y la joven Lonch a quien tenían, sí, de sirventa, cocinera y ama de casa. Y el asunto es que a Roshi se le caería la comida al piso, y este se agacharía bajo la mesa para recogerla, y adivinen, sí, este viejito y vidinoso se encontraría con algo mucho más interesante. Aprovechando su situación, se acercaría a sus piernas e intentaría levantar un poco su falda con sus palillos, a lo que ocurre el karma instantáneo. Lonch se levanta y sirve una bandeja muy pesada llena de arroz, y la mesa no aguanta el excesivo peso y le cae al maestro encima. Debo admitir que me hizo bastante gracia. Número 5 Cabe destacar que las censuras no solo abarcaban el contenido explícito y adulto, sino también a lo considerado asqueroso o más bien grotesco. En el episodio número 21 de la saga del primer torneo de las artes marciales, en el que participarían Kirin y Goku primero, se censuró un diálogo que se refería a no dar golpes en la entrepierna, cosa bastante tonta puesto que cualquiera, hasta un infante, sabe bien lo que es un doloroso golpe en los bajos. En el mismo episodio, más adelante, al pobrecito y desafortunado monjecito calvo, le tocaría pelear contra el abominable y grotesco bacteria, y, en su mayoría, por no decir todo su combate, fue censurado por ser considerado vulgar, de mal gusto, asqueroso, y, repetida por tercera ocasión, y es que no hay mejor palabra para describirlo, grotesco y abominable. Todo lo visto en este horrible y nauseabundo combate, apesta, literalmente. Número 5 Acercándonos a la recta final de este video, todos ustedes recordarán con cariño lo gloriosa e interesante que fue la saga de la patrulla roja, en lo personal, una de mis preferidas, y que definirían al personaje de Goku de aquí en adelante. Y es que, esta saga lo tiene todo, aventuras, viajes, niveles, exploración, peleas y buena violencia, sin embargo, ni siquiera esta increíble y gloriosa saga se escaparía de la censura. Puesto que en el episodio número 37, en el pequeño arco de la torre músculo, a Goku le tocaría pelear contra un increíble y habilidoso shinobi, y tras un entretenido combate de técnicas, ninjutsu y habilidad, al desafortunado ninja le tocaría sufrir un incómodo y doloroso percance. Ustedes sabrán. Número 6 Esto sobrepasa todos los límites de lo sucio y asqueroso que puede ser un personaje. Para ponerlos en contexto, Bulma inventa una especie de aparato capaz de encoger, sí, encoger a una persona. Un momento, pero ¿qué útil habría sido esto contra Freezer o los androides? Bueno, lógica dragón boleana, supongo. Para no hacer la historia muy larga, adivinen, sí, el viejecillo mañoso decidió aprovechar el bug y deslizarse por debajo de la puerta de baño, sí, donde estaba, adivinen, sí, Bulma, y se aprovecharía de la situación el muy perro, vamos, ni siquiera se puede escapar de los acosos en el baño, y bueno, fácil saber por qué banearon esta escena. Todo esto sucedería en el capítulo 47. Y bueno, espero les haya gustado este video, top, presentación, lo que sea. Sé que es algo muy diferente a lo habitual, pero consideraba justo darme un pequeño respiro entre tanto trabajo y videos súper serios y explicativos de los niveles de poder, los cuales me tienen algo saturado, pero eso sí, muy emocionado por lo que se viene, ya que es muy bueno. Si este video les gustó, les informo que ya viene la segunda parte de 7 censuras en el anime de Dragon Ball Z, donde esta vez, sí, hablaremos de violencia y escenas gore, y, sinceramente, espero que no me lo tumben o desmoneticen. Lo sacaré pronto, a su debido tiempo, pero si llegamos a la meta de 3 mil likes en este video, dejo todo y lo subo inmediatamente. En fin, sé que esta meta es insignificante para todos ustedes, mis queridos guerreros Z, pues poseen un ki gigantesco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una ropa a los balas cerca de ti